Noticias PNX TV Más de 170 vehículos, 12 ambulancias, 10 grúas, más de 250 motos, todos orientados en 24 puntos de control integral a lo largo de las troncales y las diferentes vías que conducen a los lugares de interés turístico en el estado Táchira. En el dispositivo se van a efectuar actividades tales como control de vías control de vías alcohólicas, lucha contra la especulación porque también vamos a tener personal desplegado junto con la SUNDE en los terminales de pasajeros para regular el tema del precio de los pasajes al igual que en los aeropuertos. Por otro lado, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre también desplegado para la revisión de las diferentes unidades que hacen sus rutas tanto dentro del estado Táchira como fuera del estado hacia otros destinos. La revisión mecánica de las diferentes unidades, los cauchos, el sistema de iluminación, los frenos, el sistema de lipaparabrisa para que las personas salgan seguras de los diferentes terminales terrestres. También medidas de protección a los niños, niñas y adolescentes, preservación de la naturaleza, el medio ambiente, reducción de actividades turísticas, seguridad de áreas internas y externas de los terminales aéreos, control sanitario, por supuesto para los alimentos, específicamente las ventas de pescado, supervisión de los balnearios y piscinas y aquellos lugares turísticos que están permisados y que tengan y cumplan las diferentes normas, regulaciones y disposiciones del Ministerio de Interior, Justicia y Paz para el uso de las piscinas, tal como la presencia de salvavidas, el perímetro de seguridad, el cuidado de los menores de edad, las personas que ingieren alimentos, que no deben hacer uso de las piscinas de manera inmediata una vez haber ingerido alimentos. Síguenos a ropa TV Pemex.